Este lunes 23 de febrero a las 12 de la noche inicia la inmovilización de transportadores de carga asociados a la ATC, luego de que no se llegara a un acuerdo con el Gobierno Nacional. Aunque la ministra de Transporte, Natalia Bello, afirmó que se hizo la mejor propuesta posible, no pudo satisfacer los intereses de los líderes del transporte de carga. El Gobierno Nacional hizo importantes propuestas en la búsqueda de poder satisfacer los intereses y necesidades de los transportadores de carga, siempre buscando lo mejor para el sector y sus beneficios comunes. Pero vemos con sorpresa que se levantaron de la mesa de conversación. A comienzos de mes la Asociación Colombiana de Carnineros, ACC, la Asociación Nacional de Transportadores, ANT, la Asociación de Transportadores de Carga, ATC y la Confederación Colombiana de Transportadores, CCT, definieron que si no se lograban acuerdos con el Gobierno, la huelga comenzaría pasado mañana. Lo invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba CMI la noticia.